Nos vamos a conversar con el Intendente de Valcarce. Valcarce, a las 4 de la tarde, me parece que vamos a tener otro Valcarce. ¿Cómo le va, Intendente? Antonio Laje, saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Antonio. Bien, muchas gracias. ¿Qué va a pasar a las 4 de la tarde en Valcarce? Bueno, a las 4 de la tarde, nosotros, como bien te estaba escuchando recién, hicimos una primera conferencia hace 3 o 4 días, en la cual llamamos a la responsabilidad social. Hay una enorme cantidad de vecinos de Valcarce que lo han acatado, pero hay un porcentaje que es una minoría que sigue circulando. Bueno, nosotros a partir de las 4 de la tarde, lo que vamos a hacer es un toque de sirena con los bomberos voluntarios, en el cual vamos a cerrar todos los comercios, salvo, obviamente, las actividades permitidas por el decreto del presidente, comprendidas, y además, lo que son también farmacias, estaciones de servicio, lo que es delivery y atención médica en consultorios privados, porque tenemos un único efector de salud. Tratando de restringir la circulación dentro del ámbito urbano. Intendente, hoy, la gente que está circulando, porque nosotros decíamos, el miércoles va a ser un día clave, lógicamente, porque se acaba el feriado. Ahora, la gente que está circulando debería tener autorización para circular. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es un control muy estricto en los accesos. Nosotros tenemos muchos caminos secundarios en la ciudad de Valcarce de Tierra, eso lo bloqueamos, y tenemos las vías principales de acceso, que son las rutas, a la ciudad con estrictos controles. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo son esas autorizaciones. Acá hay una actividad agropecuaria muy importante, están exentos, se está levantando la cosecha, todo eso circula libremente. Y después lo que hacemos es un control muy estricto para que la gente cumpla con este aislamiento obligatorio, que ha dispuesto el presidente con muy buen criterio. Es decir, 4 de la tarde toque de sirena, y a partir de ahora se mantiene de esa forma. O todos los días va a ser el cierre a partir de esa hora. Todos los días, a partir de esa hora, los comercios van a ser horario corrido, que no es normal en las ciudades del interior. Por lo tanto, la gente va a tener 8 o 9 horas para realizar sus compras, abastecerse, respetar la distancia cuando van a realizar las compras, y después de las 4 de la tarde toca la sirena. Nosotros vamos a ser más estrictos en los controles dentro de la ciudad para que la gente vuelva a donde tiene que estar, que es aislado. Intendente, muchas gracias. Muy atentos. Gracias a ustedes y muy buen día. Buen día, el Intendente de Balcanse.